Vecinos de la colonia Andrés Quintana Roo Se encuentran preocupados porque cada vez que llueve en la isla Aunque sea una pequeña llovizna En la décima avenida, entre 21 y 23 sur Se rebosa el drenaje sanitario Dejando una pestilencia y un foco de enfermedades Por lo que sus hijos quedan expuestos a estos malos olores Y a aguas negras Exigen a la comisión de agua potable y alcantarillado Que haga algo al respecto y dé solución a esta problemática Todos los años es así, siempre es así, todos los años Se supone que acá está roto Donde salen las aguas negras Y cada que llueve sale todo Claro, esto es peligroso Ah sí, sí exactamente Lo que pasa es que como somos muy pocos Así que estamos acá Ya ves que es una zona de, voy a decir, residencial Es muy, ajá, exactamente condominio Y somos muy pocas personas que vivimos en este tipo de casitas así Pues que le ponga solución como quien dice a eso Mucho olor, pues muchas moscas hay Y todo eso pues ya apesta mucho Pues que ponga solución como dice mi esposo Eso es lo que puedo hacer Feo ¿Qué sientes de los colores? Huele feo Huele feo, ¿no? Pero dilo Huele feo Huele feo ¿Te preocupa? Sí ¿Pero tenía que lo reparen? Sí Nos encontramos en la colonia Andrés Quintana Roo En la décima avenida entre 23 y 21 Sur En esta área se está dando un rebosamiento de aguas negras Lo que preocupa mucho a los vecinos del lugar Es una higiene y una pestilencia que se siente tremenda en esta área Sin embargo, la capa hasta el momento no ha podido darle solución a esto Por lo que la gente pide que se solucione O se preocupan por la salud de sus hijos Con imágenes de Atrame Tancur Reporto para Notivisión David Batún